Buenas, hoy estamos con Art de Bogotá, que se ha hecho con las listas de éxito de España, con el lanzamiento de su segundo disco, Cowboys de la A3. Su acogida es tal que han conseguido dos nominaciones a los Grammys Latino, con Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock por los Perros. Además, toda su gira por España ya tiene el cartel de Sold Out. Muchas gracias por atender a público, chicos. Hace menos de un mes salieron las nominaciones de los Grammys. ¿Cómo vivisteis ese momento? ¿Lo esperabais? Bueno, la verdad que nos pilló bastante por sorpresa. Yo, por ejemplo, no me enteré hasta que habían pasado como dos horas, que me acordé de mirar el teléfono y había reventado. No nos lo esperábamos, ninguno menos José Ángel, que tenía la corazonada de qué iba a ocurrir y el tipo llevaba diciéndolo un montón de tiempo y acertó, para disgusto de todos. Y menos el mío, que me llevé 25 euros de una apuesta que me eché con él. 26 euros. Y acabáis de publicar el disco Cowboys del A3. ¿Os sentís así en vuestros viajes en la gira, en la carretera? ¿Cómo fue también el proceso creativo del disco? Bueno, está muy marcado por cómo descubrimos que era vivir todo el tiempo de camino a algo. Y mientras hacíamos ese disco, girábamos el anterior y muchas veces nos encontramos con que las cosas que nos pasaban y que nos ocurrían, siempre nos ocurrían o al menos el momento de digerirlas era de camino al siguiente concierto, de vuelta de un concierto o de camino a algún sitio, porque nuestra vida en ese momento y también ahora, pues era de continuo viaje. Y por eso el disco está plagado de referencias a esos paisajes y a esas imágenes que hay en nuestra memoria, de las cosas que nos pasaron cuando íbamos a los sitios y cuando vivimos de camino a nuestro futuro. Y por eso también por la metáfora que le da nombre al disco y el resto de las cosas que se cuentan en él. Y en el nuevo álbum, además, habéis apostado por un sonido un poco más rockero que el anterior. ¿Hubo algún recelo también de dar ese paso? Bueno, siempre decimos que la gira anterior nos reafirmó mucho como banda. El público, digamos que la conexión que tenemos con el público, también nos... Cada concierto que pasaba nos reafirmaba a que podíamos dar un poquito más de caña al amplificador y en su caso darle más fuerte a la batería. Y eso hizo que, bueno, haciendo ese disco en ese momento también de girar, quisiéramos también reafirmar eso en el disco y en las canciones que estábamos haciendo. Quitarle a lo mejor esa parte dulcorada que se le mete a veces a las guitarras y que suene un poco más crudo. Este último trabajo también tiene letras donde mostráis una cierta vulnerabilidad. Porque os lo quería preguntar porque he leído una entrevista donde contabais que el disco también podría reflejar como esta nueva masculinidad en la sociedad donde los hombres y las estrellas de rock también pueden llorar, son sensibles y se pueden mostrar vulnerables. Bueno, ojalá. O sea, tampoco es deliberado, pero sí que me gusta pensar que los cuatro pertenecemos a una generación donde los hombres cis-hetero ya tenemos una mentalidad distinta de la que tenían generaciones anteriores a la nuestra y donde ya se puede hablar de otras cosas o expresar tu masculinidad o tu sexualidad o tus ideas y tus sentimientos, en definitiva, de una forma diferente de cómo se había hecho hasta ahora. Y eso se cuela inevitablemente en nuestras canciones porque también creo que está presente todo el tiempo en nuestra vida, en cómo somos y en cómo tratamos de ser. Un poco también en respuesta al tiempo en el que estamos y a que el mundo ya no es el que era y por suerte existe una reflexión colectiva para avanzar todos, incluidos los hombres, hacia un sitio donde, bueno, expresemos las cosas de una manera mejor. Ojalá estar en ese camino, la verdad. Hay veces que pienso que sí y hay veces que pienso que no. Que todavía, como artistas, no terminamos de expresarnos todo lo concreto que podríamos hacer. Pero bueno, al final es parte del dilema de eso, hacer una canción sobre las ganas que tengo de estar con una persona y saber hacerlo sin entrar en un sitio que luego no nos parezca el adecuado. Bueno, en eso vivimos. Habéis agotado todas las entradas de vuestra gira, también incluyendo tres fechas en Madrid, en la Sala y Riviera. ¿Cómo os sentís? ¿Habrá alguna sorpresa también para los fans? Te estoy mirando. Nos estamos preparando un par de sorpresas para cada día. ¿Qué, cómo nos sentimos? Bueno, pues cuando le das una hostia, una piñata y te cae la chuche buena, yo creo que es algo así. Es muy gratificante, inesperado y satisfactorio que es lo mismo que gratificante, ¿no? Entonces... Todas tus metáforas tienen que ver con la comida hoy. Sí. Y has comido bien. Porque he dicho cheto antes. Sí, pero te han alimentado bien. Que todavía me estás bebiendo el té. Estás bebiendo. La piñata no es una cosa que se usa mucho últimamente. No, es que no sé. Es probable que haya alguien viendo esta entrevista que no sepa lo que es una piñata, pero... Pero nosotros lo sabemos, tengo entendido. Estamos de acuerdo. No llega a vintage, pero... No, no. Pero tira un poco por los noventa, ¿no? Sí, muy de los noventa. Y bueno, que... Viniendo a lo mismo, que también el año pasado teníais la mitad de oyentes en Spotify de lo que tenéis ahora. O sea, sí, cuando arrancasteis con el grupo, esperabais este crecimiento, llegar algún día al punto en el que estáis ahora mismo. Nos soñábamos, ¿no? O sea, siempre hemos sido como de fantasear con cosas gigantes, ¿no? Lo que pasa es que nos han pasado cosas con las que ni siquiera llegamos a fantasear. Y lo que desde luego no teníamos pensado era que las cosas ocurrieran tan deprisa y de una forma como tan mágica, ¿no? Como nos ha pasado. Pero bueno, vivimos ahí sorprendidos, un poco despeinados por las cosas que pasan. Y también habéis cruzado la frontera en vuestra gira porque habéis dado algún concierto en Latinoamérica. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Absurdo. Sí, absurdo. Un poco como todo. Enriquecedora porque... Sobre todo porque llevamos el nombre de Bogotá y por fin pudimos conocer... que hemos estado ya dos veces. Pero pudimos conocer la ciudad de Bogotá y conocer qué ocurre allí, ¿no? Y por qué estamos llevando ese nombre. Porque hasta el momento solo había estado Antonio, ¿no? Y ahora pudimos estar el resto y entender qué ocurre allí y por qué de verdad vamos con ese orgullo de llevar el nombre de la ciudad que ahora podemos decir... O sea, ahora podemos saber y entender las razones del porqué, sí. De hecho, en la ciudad, ahora que lo estoy pensando, hay una suerte de caos ordenado, ¿verdad? Es una ciudad muy caótica pero muy ordenada dentro de todo. Tiene una lógica concreta dentro de esa ciudad que de otra manera aquí sería absurdo, pero allí funciona bien. Y nuestros directos, de hecho, son así. Un caos ordenado, ¿verdad? O sea, Bogotá para vosotros también es una ciudad especial al fin y al cabo. Es inspiradora. O sea, en realidad el nombre llega a la banda casi por casualidad o azaroso, pero luego sí que alguna vez me paro a pensar que me gusta la metáfora porque es muy rock and roll Bogotá. O sea, no sé, con la gente con la que he hablado, que es un monstruo de ciudad, de millones de personas allí viviendo con muchas cosas bastante aventureras. Y sí que me parece que, bueno, algún tipo de relación tiene que ver con nuestro discurso y nuestro sonido. Y también me parece muy curioso que, bueno, el remix de los perros, que también está como arrasando en la escena tezno. ¿Cómo ha surgido esa idea? Pues eso, arrancó a hacerlo Andrés, ¿no? Sí, con K-Style. Hizo el remix en su casa, por lo que he visto. Es que lo he visto en una entrevista en algún medio Cantabro. Es que nunca lo hemos preguntado en persona, en plan, tío, ¿cómo lo creaste? El tipo hizo el remix en su casa y ya contactó con Andrés, si no me equivoco. Se pusieron de acuerdo para, supongo, terminarlo. Y creo que lo empezaron a pinchar, no clandestinamente, pero entre comillas a espaldas de la banda porque nadie había hablado con nosotros y nos enteramos por que nos habían etiquetado en redes sociales y que lo habían pinchado en sitios como muy locos. Entre ellos creo que también Bogotá o Medellín. Nos llega un vídeo de... Sí, creo que yo, por lo menos, lo primero que recibo es un vídeo de Medellín, de un garito o un festival lleno de miles de personas con ese remix. Es como, a ver, el remix mola mucho, pero ¿qué pasa? Está petando esta canción con el remix y nos molaba mucho el tema. Si no, de verdad, creo que no lo hubiésemos dicho de sacarlo juntos y de hacerlo oficial. Y también habéis reflejado como problemas sociales y políticos en alguna de vuestras canciones, como tijeras, con las que muchos jóvenes se pueden sentir identificados y verse reflejados. ¿El mensaje de la meritocracia y la cultura del esfuerzo ha hecho mella en los jóvenes? ¿Qué pensáis? ¿De la meritocracia y la cultura del esfuerzo? No lo sé, porque yo muchas veces siento que nuestra sensación a veces es la contraria. O sea, como la de cierta desilusión y cierta desgana frente a cómo funciona la sociedad en la que vivimos y cómo muchas veces uno vive limitado por cosas sobre las que no ha podido elegir. Lo que pasa es que la nuestra es una historia un poco de lo contrario, quizás. Nosotros hemos tenido la suerte de que unos chavales haciendo canciones en un polígono van a ir a los putos Grammy con Alejandro Sanz. No sé, o sea, son cosas que nos han pasado que a lo mejor rompen un poco con algunas de las cosas que se hablan en las canciones y con algunas de las reflexiones que hemos hecho precisamente en contra de ciertos eslóganes de la cultura del esfuerzo y de la meritocracia. Bueno, igual que en la pregunta anterior sobre masculinidad, creo que no está claro, pero creo que es parte del camino. O sea, vivir en esa contradicción de haber tenido la suerte de tener un proyecto que funcione, que salga adelante y sin embargo, pues en alguna canción habernos quejado de la incertidumbre de tener veintitantos en el siglo XXIII. ¡Veintiuno! Pues sí que hemos llegado lejos. ¡Ojo, el siglo XXIII! Me ha hecho la cabeza así. ¡Madre mía, he ganado un gol! Y ya para cerrar, preguntaros pues, ¿cuáles son los nuevos retos del grupo después de haberlo petado tanto estos últimos meses? Buena pregunta. Sí, se puede ganar dos Grammys. Si no tanto, es estupendo. También queremos aprender a plantar cosas en casa, en plan, no sé, una pamerita, una bebera. ¿Estás con eso ahora? Sí, como para crecer internamente. A ver, es coña. Me gusta eso. Sí, es bonito. Hay que buscar tiempo para que... A mí se me murió la planta que tenía por el tema de girar y eso. Un cactus, tiene que ser un cactus. El caso es que, no eso, hacer todas las giras de salas que están soldados, que es algo que nos ha sorprendido y de lo que tenemos muchas ganas, porque nos encantan las salas. Y desde luego, una vez hechas las tres rivieras, que también va a ser un reto no solo por estar a la altura, sino por físicamente cumplir con todo y hacerlo tan especial con los invitados y las sorpresitas, ir a los Grammy a... a ver qué pasa, ¿no? Porque hay que sobrevivir para llegar a los Grammy y hay que sobrevivir a los Grammy y a ver qué impacto tiene el llevarte algo a casa, el no llevártelo y luego seguir trabajando en cosas nuevas. Porque la verdad es que... Sí, el mayor reto creo que de cualquier artista debe ser las canciones, que seguir haciendo canciones y eso en cualquier género y un artista de cualquier tipo, o un músico, un pintor, un escultor o lo que sea, o un director de cine. O sea, su mayor reto tiene que ser que el siguiente trabajo sea igual de bueno que el anterior o por lo menos igual de inspirador y ahí debe estar, no debe estar en otra cosa. Y lo que siempre estamos diciendo es que a pesar de lo grande que puede parecer lo que está pasando con la banda desde lo rápido que va, o sea, lo que nos interesa es hacer las cosas bien para que la carrera sea larga y no algo efímero, que se queda en un simple sueño que llega y hasta luego. Entonces, perfecto, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.